Déjame contarte una pequeña historia que tiene un poder impresionante Hay un hombre que tiene un hijo, que su hijo es lunático, está enfermo El espíritu de enfermedad o de locura hace que el muchacho caiga en el fuego Eche espuma por la boca, se golpee El hombre agarra a su hijo y se lo lleva a los discípulos de Jesús Para que los discípulos de Jesús le saquen ese espíritu Él sabía que ellos podían, por eso no fue a Jesús, fue a los discípulos Los discípulos oran y no pueden En ese momento Jesús que está un poco lejos vuelve a verse Da cuenta de la bulla, del pleito y pregunta qué es lo que aquí pasa El hombre dice traje a tus discípulos a mi hijo para que los sanaran y no pudieron Oh Jesús se enfurece, se enfurece al punto que públicamente los exhorta Y dice hasta cuándo los tengo que soportar Oh generación incrédula ya no los soporto Si yo fuera Pedro yo digo ay me escondo Qué vergüenza Entonces cuando Jesús termina de exhortar a los discípulos Inmediatamente el padre del muchacho dijo Si tú puedes hacer algo ayúdalos Entonces Jesús a este hombre le responde con una pregunta Eso está en el libro de Marcos capítulo 9 versículo 23 Tú me preguntas a mí si yo puedo hacerlo Yo te quiero contestar con esta pregunta dice Jesús Si tú puedes creer Al que cree Todo es posible En esta frase Está uno de los poderes más impresionantes dado al hombre Y es que cuando crees Puede ser posible Lo que está diciendo Jesús es que lo que Determina que algo suceda como posible Depende de que yo lo crea Primero lo creo que puede ser posible Y por creer que puede ser posible Será posible El padre del muchacho necesitaba creer que era posible Que Jesús lo podía sanar Para que fuera posible que Jesús lo sanara Hoy nos toca a nosotros Tal vez no es un hijo que está enfermo Es una deuda Es tu soltería Será posible que me pueda casar Dice algún soltero Dios dice eso depende de lo que tú creas Será posible que mi familia se deje las drogas El Señor dice eso será dependiendo de lo que tú creas Quiere decir Que lo posible depende de lo que creo Dime que crees Y te diré si será posible Será posible que yo tenga una empresa ¿Lo crees? Sí, sí es posible ¿Por qué pastor? Porque en el creer Está lo posible Y este es uno de los grandes secretos de la fe Que sea posible No quiere decir que sea fácil Y el problema es que la gente Por ser difícil Piensa que es imposible Y hoy el Señor me viene a usarme a decirte Siempre será difícil Pero que sea difícil No quiere decir Que sea imposible El problema de muchos es que van creyendo Creyendo hasta que llega el momento que es difícil Es muy difícil Es muy difícil que mi papá cambie Es muy difícil que yo saca adelante este problema Es muy difícil el matrimonio Es muy difícil la carrera universitaria Ay que difícil Y por ser difícil Ya no creo que lo pueda hacer Y el Señor dice Lo difícil limita tu fe Pero que sea difícil No quiere decir Que sea imposible Si crees Por más difícil que sea Te tengo una buena noticia Lo podrás realizar Lo podrás realizar Lo podrás hacer Aunque sea muy Dáselo fuerte a Dios Oh eso me ¿Sabe por qué aplaudes? Porque algo en ti se despertó Aquí viene la revelación De por qué a veces nos cuesta creer Verso 24 El padre del muchacho dijo Está bien Creo Pero ayuda mi incredulidad Pastor ¿Qué significa lo que él dijo? Significa que este hombre sabía Que Jesús podía sanarlo Pero sabiéndolo Dudaba Y aquí viene una revelación O una verdad Primero tengo que saberlo Para luego creerlo Yo no puedo creer algo Que primero no sé El problema es que El problema es que yo lo sé Pero me hace Me cuesta creer Lo que ya sé Ah yo sé que Dios me perdona Ay pero a veces me cuesta creer Que me perdona lo que hago Yo sé que Dios sana Pero a veces me cuesta creer Que voy a ser sano Yo sé que la Biblia dice Que va a ser la salvación De nuestra familia Pero a veces me cuesta tanto creer Que mi papá se va a ser cristiano Porque el lío está entre lo que sé Es agarrar lo que sé Y convertirlo en lo que creo Ahora la fe nos hace actuar Cuando estás en medio de tus dudas Obedece Haz algo Porque haciendo algo La duda se va Haciendo nada La duda se queda Haciendo algo La duda se va Vas a orar por un enfermo Y si no se sana Voy a orar por él Porque haciendo algo La duda se va Ay no sé si ese terreno Comprar esa casa Esa propiedad Ay no sé Con el teléfono Y llamar a ver cuánto vale Porque haciendo algo La duda se va Escúchame La duda Es miedo Tuve miedo Y me escondí A ver Cuando Jesús camina Por las aguas De los doce discípulos ¿Cuántos tenían miedo? Todos ¿Cuántos del todo Los que tenían miedo Enfrentaron su miedo? ¿Qué hizo? Hizo algo Que nunca había hecho Caminar sobre las aguas Porque la duda Te dice No hagan nada La fe te dice Haz algo Aunque tengas miedo Porque haciendo algo Aunque tengas miedo La duda se va Ahora ¿Por qué le hizo algo? Porque le decía Una palabra Que Jesús le dijo Si eres tú El Hijo de Dios Di Que yo camine Sobre las aguas Y Jesús le dijo Ven ¿Qué estaba haciendo Pedro? Haciendo lo que sabía ¿Sabe qué sabía Pedro? Pedro sabía obedecer Echa la red En tu nombre Echa la red Ve y busca Aquel que tiene un burro Yo busco El que tiene un burro Ve y trae Aquel que tiene Un pez Ve y pesca Aquel pez Que tiene una morada Yo voy y pesco Ve y pide Aquel el lugar Para hacer la cena Yo voy y lo hago ¿Sabes? Quiere ver Que Dios te use En tu vida Comienza obedeciendo Con cosas pequeñas Porque cuando Obedeces Con cosas pequeñas Desarrollará la fe Para obedecerle a Dios Con cosas grandes Si hoy Dios te dice Que le hable de Jesús A un amigo Háblalo Y un día le estarás Hablando de Jesús A un presidente Si hoy Dios te dice Ora por ese que tiene Olor de cabeza Un día estarás orando En un estadio Por alguien que tiene Una silla de ruedas Para que se levante Cuando obedeces Con cosas pequeñas Dios te hará Desarrollar la fe Para que puedas Obedecerle Con cosas gigantescas Dios necesita Tu obediencia En lo pequeño Para llevarte A obedecer En lo grande Porque el que Obedece En lo pequeño Desarrolla la fe Para obedecer En cosas Muy grandes Dígale que está a su lado El secreto De lo grande Está en lo pequeño Obedece 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 Obedece